Antipulpo, Coral, Trece y Medusa son cuatro operaciones con las que buscan recuperar más de 13.500 millones de pesos. A continuación, todos los detalles. Quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 67.000 personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal. Si ustedes de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para que lo hagas. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Por décadas los gobiernos han intentado ponerle freno a la corrupción que afecta el país, desarrollando distintas medidas, incluyendo la creación de leyes sin obtener muchos resultados en ese sentido. Sin embargo, ha sido notorio en los últimos ocho meses la lucha que está librando la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa PEPCA y la Unidad de Persecución para tratar de recuperar los bienes sustraídos al Estado por medio de la corrupción. En sus intentos, ambas entidades han realizado decenas de allanamientos en operaciones que se iniciaron desde diciembre pasado, donde han apresado a una veintena de exfuncionarios a los que se acusa de dilapidar al menos 13.500 millones de pesos, según la documentación presentada por el Ministerio Público. Entre esas operaciones que tienen como objetivo recuperar los fondos del Estado, se encuentra la Operación Antipulpo, la cual incluyó unos 38 allanamientos en todo el país, arrestando a 10 personas, a las cuales el Ministerio Público acusa de desfalcar al Estado Dominicano con más de 4.000 millones de pesos. En los allanamientos realizados en diciembre pasado fueron apresados Fernando Aquilino Rosa Rosa, es presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER, el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE, Francisco Pagán, también Carmen Magaliz Medina Sánchez, es vicepresidenta del FOMPER y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. También están involucrados Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz, para completar el grupo de 10 involucrados. A este proceso le siguió la Operación Coral realizada en mayo pasado, y donde están implicados principalmente altos oficiales militares, encabezados por el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina. Antes de continuar con las informaciones, recuerda que si deseas apoyar este canal, aportando un solo dólar, puedes hacerlo. Presiona aquí arriba, aquí debajo, al lado del botón de suscribirse, o en la descripción del video, y únete como miembro exclusivo de Informe General RD. Muchísimas gracias. Por el caso Coral, guardan prisión preventiva por un año el general Adam Benoni Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Asa, la pastora Rosy Maibelín Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora, y Alejandro José Montero Cruz, quienes según el Ministerio Público integraban un entramado militar religioso, que se encargó de manejar y distraer más de 3 mil millones de pesos, y en el caso del mayor Raúl Girón Jiménez, este guarda prisión domiciliaria, tras colaborar con sus declaraciones con el Ministerio Público. Días después, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa y la Unidad de Persecución ejecutaron la Operación 13, cuyo principal acusado era el exdirector de la Lotería Nacional, Luis Maizichel Dissend, a quien señalan como el cabecilla de una mafia que estafó al Estado con más de 500 millones de pesos, así como a cientos de banqueros a nivel nacional e internacional, con un sorteo fraudulento realizado el pasado 1 de mayo. Por el caso, guardan prisión preventiva en Najayo además de Dissend, los imputados William Rosario y Eladio Batista, mientras que Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, cumplen arresto domiciliario y la colocación de brazaletes electrónicos. La última de la lista hasta el momento es la Operación Medusa, donde las autoridades estiman que se han malversado más de 6 mil millones de pesos, siendo esta la cifra más alta dentro de los cuatro procesos que se han realizado, y el principal acusado es el exprocurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, quien se encuentra recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, luego de que fuera arrestado cuando se presentó a la sede de la institución, luego de haberle allanado varias propiedades. Por el caso, se encuentran detenidos además del exprocurador Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado, que fungía como subdirectora administrativa, Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la Institución, y Miguel José Moya, asesor de Jan Alain en la Procuraduría General de la República. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!